Era hace una vez, la historia de dos amigos Pasaba por un vallado, un chabaco de escopeta Estrenando casaría y al solecito la siesta Un conejo se dormía Se despertó con los pasos, de joven que le apuntó Con lágrimas en los ojos, el conejo le pidió Con todo lo que Cuba quiera, no me sigas apuntando Si tu madre te espera, a mí me estarás pegando A mí a la madriguera ¡Ridardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, con él! 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 Por todo lo que tú más quieras, no me sigas apuntando, que si tu madre te espera, a mí me estará esperando la vida en la madriguera. ¡Ahí, con él! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!